Hola cocinillas ya estamos aquí un día más para hacer una nueva receta en el canal de cocina con perna gracias a los 100 suscriptores lo primero que quiero daros es las gracias por vuestro apoyo incondicional a mi canal para que en verdad por aquí ya hemos pasado loco que haces aquí pero tú quién eres quién es él pero él es perna tú quién eres yo soy perna no perdona perna soy yo cocina con perna es el nuevo invitado por los 100 suscriptores el nuevo invitado el primer invitado al canal cocina con perna no sé yo creo que deberíamos hacer algo no sé un fondo de armario básico como una camisa blanca en el fondo de armario y no sé qué se te ocurre pero no sé no sé por ejemplo por ejemplo un arroz blanco o sencillo perfecto un arroz blanco ideal Vale os vamos a ver la receta genial venga let's go vamos bro oh yeah oh yeah... Sombrero mío coño ya está hecho repárate muy bien grande grande bueno, como muchos de vosotros ya sabéis, eres oscar mi alma gemela en este caso me hizo mi hermano me hizo que creo convencido para que colaborase y fuese el primer invitado al canal cocina con perna gracias de tu corazón vamos con la receta vamos a empezar dorando un ajito y como tenía un cachito de cecina pues me partió y me he puesto en el tasedor al ajo hemos aromatizado nuestro aceite y añadimos el arroz y lo nacaramos nacar quiere decir que el color brillante pasa a ser un color un poco más mate vamos viendo y una vez que tiene ese color añadimos nuestro agua la proporción es una de arroz por dos de agua he probado varias maneras para mí esta es la que más se acerca al arroz perfecto ahora es el momento de añadir sal una vez añadido el caldo o el agua tapamos y tenemos cociendo a fuego medio bajo unos 11 minutos vale del 1 al 10 en la placa de inducción lo tengo a un 4 nos saldrá esta espumita de estas burbujitas que es del almidón que nos suelta el arroz nada movemos un poco sin destapar y se nos va una vez pasados esos 11 minutos apagamos el fuego reservamos y 10 minutos tapado una vez pasados esos 10 minutos destapamos y este es el resultado increíble de verdad suelto cocido y en su punto el arroz perfecto muchas gracias y hasta la siguiente espero que os haya gustado decidme